Buenas. Hoy vengo a hablar del clan Fuma. El clan Fuma Taimanin tiene muchos miembros conocidos por su habilidad llamada Evil Age. Una vez fue el uno de los clanes más importantes Taimanin al otro lado de Japón. Estructura. En el pasado, el clan estaba controlado por los ocho generales de Fuma. Una alianza de maestros de clan que dirigían el clan. En ese momento, el clan tenía la voz más fuerte entre los Taimanin, pero colapsó debido a conflictos internos. Dependiendo del juego, el clan Fuma ha abandonado la aldea o se ha quedado en la aldea de Gosa, pero con el título de los ocho generales sin poder real. Historia. El clan alguna vez fue el clan líder de todos los Taimanins en toda la nación, pero debido a su antigua costumbre de conservadurismo tendía a priorizar los beneficios y ganancias del clan. Debido a tal tendencia, ha estado causando fricciones contra el gobierno japonés y otros clanes que estaban acelerando la sistematización de los Taimanins. Como resultado, los ancianos del clan Higawa establecieron un nuevo orden con Higawa Asahi como la figura principal principal. Como resultado, Fuma Danhou, uno de los ocho generales, lideró una rebelión dentro de la aldea de Gosa, tratando de apoderarse de la aldea, algunos generales del clan lo apoyaron mientras que otros como Shinganji Genan se negaron a unirse a la revuelta. Al final, Danhou fue derrotado por el esfuerzo combinado de un joven Higawa Asahi y Kokawa Oboro. Shinganji Genan también se retiró de la aldea, dejando al clan fracturado. Dependiendo del juego, Fuma Danhou murió directamente o pudo huir a la UFS, lo que debilitó al clan aún más a medida que se unían más miembros. En Tava esto resultó en la fundación del nuevo clan Fuma de Fuma Kotaro. Mientras estaba en acción Taimanin y Taimanin RPGX, Danhou murió y Kotaro se convirtió en el jefe del clan, capaz de restaurar la reputación de algunos de los clanes. Miembros familia principal de Fuma. Fuma Danhou, ex jefe del clan, raidor. Fuma Kotaro, jefe del clan. Fuma Tokiko, secretaria. Fuma Amane, mayordomo. Fuma Saika, ex secretaria. Fuma Aki. Fuma Jinrei. Fuma Hisuke. Fuma Ibiki. Fuma Mawari. Trivialidades. La reputación de la familia ha sufrido mucho a lo largo de los años y algunos ven a los Fuma como egoístas y alientos de poder. En Taimanin Asagi Zero se menciona que el clan no es considerado tan noble por Taimanin, pensando que hay mucho interés propio en el que coloca al clan por encima de Gosa Villaje. Finca Fuma. Una finca del clan Fuma, en la que Fuma Kotaro creció. Esta casa también se usa como la casa de Kotaro en Taimanin RPGX Action Taimanin. En los juegos de Taimanin Asagi Battle Arena, tuvo que dejar Gosa Villaje y usa solo múltiples escondites en otras ciudades. Fuma creció en esta casa, viviendo con Fuma Tokiko y otros miembros del clan Fuma, incluso usando el gran baño cuando todos eran niños. La casa probablemente permanece desocupada en Taba. Ocupantes. Fuma Kotaro. Fuma Tokiko, mayordomo principal. Izumotsuru, mayordomo. Fuma Saika, mayordomo. Higawa Sakura, en Universo 0, y en RPGX. Fuma Saika. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.